aquí están estas diapositivas no sé si ya las puedes ver Gris ya están listas, ya cargaron ya cargaron, ya las puedes ver ya bueno aquí está de todo un poco aquí le metemos un poco con la experiencia que ya tenemos las preguntas lo pueden jugar con ellos ahorita que pues yo sé que todos tenemos nuestra semana del día del niño pero pues algo tenemos que repasar, digo, para no quedar tan tan perdidos aquí viene pues de español de historia, de geografía recuerden que ya nosotros tengo muchos años, entonces ya algunas preguntas sé que siempre vienen, ahorita pues viene algo estandarizado, ¿no? pero pues ya veremos pero por lo regular viene mucho lo de las biografías las biografías, las oraciones juxtapuestas eso como que es algo que siempre agarra y las medidas del sistema inglés que yo no sé para qué sabiendo que todavía no llegamos ahí pero bueno siempre las agarra las operaciones básicas y todavía no salen con eso exactamente la lectura, ¿no? entonces aquí le ponemos un poquito de todas esas preguntas es un paquete que nosotras tenemos de diapositivas de todo un poco de diapositivas de matemáticas tenemos un examen y tenemos preguntas abiertas todo esto bueno yo las preguntas abiertas pienso dejárselas de tarea para que las hagan en casa voy a decir busquen el libro porque finalmente es algo súper textual los que ya tenemos tiempo en sexto siempre van a hacer preguntas muy, muy, muy textuales al menos que pues esta vez las cambien, ¿no? pero bueno aquí aquí les vamos poniendo de todo un poco aquí les metemos mucho de